Kotaku no, The Gamer, The Gamer siendo lamentable, no importa cuando leas esto, ni cuando veas este vídeo The Gamer siendo absolutamente lamentable, resulta que, como ya sabéis, en pocas semanas se va a estrenar el Street Fighter 6 o ya se estrenó, no lo sé, bueno, yo es que he visto ya un montón de gameplays, pero todo el mundo está ahí expectante de que salga pero yo ya he visto un montón de gameplays, entonces no sé si se ha salido ya o hay un acceso anticipado no sé cuándo, ayer, salió ayer, pues salió ayer El caso es que hace poco vimos que salió un nuevo trailer con los atuendos clásicos, ¿vale? Atuendo secundario, pues puedes elegir los atuendos clásicos, una práctica súper normal de los juegos de pelea El caso es que hay un progresito en The Gamer, que escribe en The Gamer, no, una progresita, porque se llama Stacy es una mujer, claramente estas cosas a quien ofenden más es a las mujeres Stacy es una chica que está muy ofendida y que dice que el traje de Cami White, pues el traje clásico de Cami White pues que es totalmente ridículo, que se ve completamente ridícula por favor levantar, y aquí en los comentarios de YouTube y en el chat, por favor todos los hombres del chat, bueno los hombres y mujeres lesbianas del chat por favor levantar la mano si vosotros creéis que Cami está ridícula por favor Nadie levanta la mano, me parece correcto Nadie levanta la mano, ¿no? Ahora seguramente Juan levante la mano, en plan yo Nadie levanta la mano porque nadie cree que es ridícula sin embargo, las feministas creen que sí que está muy ridícula ¿Por qué iba a estar ridícula? Pues porque lleva un tanga porque el traje clásico de Cami White es un tanga y eso no puede ser, eso es intolerable, ¿vale? El tanga y enseñar el culo y enseñar las tetas solamente eso, solamente se puede si es en una marcha feminista de Femen y si pone aborto libre si te pintas aborto libre en las tetas si no, no puedes enseñar las tetas no puedes enseñar el culo no puedes enseñar absolutamente nada porque las feministas de The Gamer lo consideran ridículo Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando vamos a ver el traje que lleva, nuevo, ¿vale? Este sería el traje nuevo de Cami o sea, no es el traje clásico este es el traje nuevo que es el que le han diseñado para este juego, ¿vale? que está muy guay pues aquí está, aquí lo veis a ver, espérate, me voy a poner un poco más pequeña un poco más pequeña por aquí a ver, por aquí aquí está el traje nuevo esperar, a ver si la podemos ver por aquí, ahí está, ya la veis con una chaqueta y unos pantalones unos pantalones lleva unos, a ver si un poquito más grande lleva como unos pantalones lleva una chaqueta con la bandera británica bueno, pues traje random yo que sé, está guay y resulta que claro, uno podría pensar no se le ve nada, ¿no? qué pena, tal qué poco sexualizada vamos a ver qué poco sexualizada está con el traje nuevo igualmente y aquí lo tenéis aquí con un poco más de detalle ¿vale? ¡Uh! el traje nuevo, ¿eh? este es el traje nuevo el que sí le gusta a la feminista porque le tapa las cosas ¿vale? entonces yo ahora os pregunto ¿qué diferencia más allá de que lleve pantalones pero que se le sigue marcando absolutamente todo a Cami? grande Cami qué guapa estás ¿qué diferencia hay con el traje clásico? bueno, aquí está el traje clásico de Cami que también estará en este juego como secundario ¿vale? y este sería el traje clásico de Cami ¿qué diferencia hay? bueno, pues que en el otro lleva en el otro lleva pantalones y se le tapa el culo pero se le sigue viendo todo o sea, se insinúa todo igual bueno, pues a la a la feminista de The Gamer le ha molestado muchísimo que hayan puesto este traje clásico porque obviamente está muy ridícula ¿no la veis lo ridícula que está? es que por favor esto es ridículo lo mires por donde lo mires obviamente esto es ridículo claro que sí es muy ridículo por cierto tengo que decir una cosa la única la única miniatura que me han tirado a mí de Twitter fue una miniatura en la que puse a una a una cosplayer de Cami la verdad es que estaba de espaldas y obviamente se le veía el culo y obviamente puse el culo en la miniatura ¿vale? fue la única miniatura que me han tirado de YouTube tengo que decirlo tengo que decirlo o sea YouTube tiene los mismos problemas emocionales que la feminista que vamos a ver ahora está horriblemente horrible horriblemente sabrosa está horriblemente sabrosa bueno vamos a ver acompáñenme a ver esta triste historia de ansiedad esta triste historia de envidia porque esto es envidia pura y dura envidia feminista pura y dura yo pensaba que lo había escrito una liade pero no lo ha escrito Stacy por lo tanto puedo suponer y supongo que es una moguer ¿vale? así que bueno vamos allá el atuendo clásico de Cami nunca debería haber sido traído de vuelta a Street Fighter literalmente el meme de las tetas en el cristal y la señora llorando en el coche o sea literalmente es ese meme esto es que fue un cambio de imagen muy necesario ya hemos visto ya lo visteis antes que se ve exactamente lo mismo a ver si lo puedo poner por aquí creo que era este se ve exactamente lo mismo mirad era muy necesario el cambio de atuendo este es el atuendo nuevo ¿vale? este es el atuendo nuevo que no para nada hay físicas con las nalgas de Cami para nada para nada hay físicas en las nalgas de Cami ¿vale? bien Street Fighter 6 hectáreas recibido elogios de la crítica 6 hectáreas Street Fighter 6 hectáreas antes de su lanzamiento esta semana e incluso antes de que pudiéramos entenderlo los modelos de personajes estaban generando mucha discusión Cami cambió su icónico verde quiero decir traje de baño ¿verdad? creo que en realidad ¿tienes algo en contra con los trajes de baño con tanga? Datt se suponía que era un leotardo de camuflaje pero en realidad era licra que apenas cubría nada bueno en cualquier caso lo cambió por unos leggings era licra que apenas cubría nada oh Dios mío vamos a llorar una chaqueta corta que la cubría mucho más pero también le quedaba mucho mejor que la cubría mucho más pero le quedaba mejor ¿eh? Vicky ¿vas a jugar al nuevo Street Fighter? y si es así ¿en qué plataforma? molaría jugar online contigo como solo sé jugar a los viejos está bien practicar con alguien que no sabe jugar que en el 5 Juffie se elige a Cammy y me revienta muchas gracias Gipsy no creo que tenga tiempo ojalá y muchas gracias Val buenas tardes a todos Poc Pikachu hola Vicky hermosa 13 mesesitos ya un abrazo bueno vamos a seguir muchas gracias Val ahora el viejo atuendo está de vuelta y es asqueroso es asqueroso asqueroso me estás oyendo el nuevo atuendo es completamente asqueroso una toma de nuevos atuendos atractivos para mujeres atractivas me encargaré de jury y no aceptaré preguntas sobre si sus pies son un factor en esa elección quiero a Christy Monteiro ah vale aquí te está justificando ella que ella no está bajo ningún concepto en contra de la censura y que le encantan ver a las mujeres sexualizadas o sea te está diciendo a mí me encanta un montón Christy Monteiro en Tequen 8 con el top de bikini cruzado en el pecho es como bueno y entonces qué puto problema tienes con con Cami o sea es como tía no te entiendo en Tequen 8 con su top de bikini cruzado en el pecho y que Pris con aberturas en los muslos claro tengo una serie de artículos que declaran mi amor por el Pokémon Zarena un amor que es completamente físico el baile de la silla vestida con leotardo de ¿qué? o sea no sé qué Pokémon es pero a lo mejor no quiero saberlo ¿vale? no sé qué Pokémon es Zarena pero está loca tiene una atracción física por un Pokémon tío Taylor Swift para Vigilante y Sheet me hace necesitar un vaso de agua fría y cuando lo veo en persona podría desmayarme no estoy en contra de las mujeres atractivas que se ven atractivas seguro seguro porque porque está sintiendo atracción por un Pokémon ¿quién es Zarina? tengo que buscarlo yo no me puedo quedar así Pokémon no aquí está ¿quién es? ¿sientes atracción física por esto? esto es lo que te por lo que esta señora tiene atracción física ¿me explica alguien la esquizofrenia de esta gente? es que no la entiendo tío de verdad ¿por qué? o sea ¿por qué cargas contra Cami pero crees que esto te atrae sexualmente físicamente o vamos a poner palabras en su boca que no ha dicho por Dios pero ¿de dónde sale esta gente? ¿me lo puede explicar alguien? no ahora duda seria ¿de dónde salen? o sea en serio ¿por qué? ¿por qué son así? ¿por qué son así? ¿por qué no son normales? Vicky pero mira esas caderas ah bueno vale es verdad pero mira esas caderas Dios mío parte de la razón por la que morí tanto en el Hades fue para encontrarme con Mejire con tanta frecuencia y cuando apareció Alecto me volví todo el juego supongo apruebo mucho que las mujeres atractivas se vean atractivas el problema es que Cami parece estúpida con el traje nuevo o el clásico Cami es una suculenta chuleta totalmente a ver si es que el traje nuevo las físicas del culo son las mismas que con el traje antiguo este atuendo este atuendo siempre ha sido un poco extraño pero los detalles adicionales en Street Fighter 6 la solidificación del realismo caricaturesco que busca el estilo artístico y la inclinación del juego por los ángulos bajos dramáticos se combinan aquí para que parezca ridículo 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 en serio o sea quiero que le pregunten a todo el mundo que vaya a jugar a este juego si consideran esto ridículo o sea como puedes decir es que tío bueno para empezar tu opinión no cuenta porque eres una feminista que escriben de gamer eso de entrada pero es que tu opinión vale todavía menos cuando dices que sientes atracción física por esto sabes o sea que tu opinión no cuenta tía entonces que tú me digas que esto que es icónico de mi infancia yo tengo una figura de Cami con este traje yo tengo una figura de Cami con este traje o sea por Dios que tú digas que algo que es icónico que todo el mundo que a todo el mundo le encanta que tú digas que es ridículo es que es de verdad te lo juro es para despedirte de la empresa colega es que es para despedirte y que no vuelvas a conseguir trabajo en la industria de los videojuegos en tu puta vida así de claro ostras que de mala hostia me estoy poniendo en serio si bien su nuevo atuendo es genial y fresco el regreso del aspecto clásico es extremadamente tonto tú sí que eres tonta tan tonto de hecho que viene con un calzón incorporado y ni siquiera necesitó recordarle a la maestra que le asignara la tarea es todo un logro Cami tiene un estómago de tabla de lavar y muslos poderosos y todavía se las arregla para hacer que mostrar su trasero parezca un comportamiento de perdedor absoluto es que por favor que mostrar su trasero sea un comportamiento de perdedor absoluto feminista de The Gamer es que de verdad la desaparece en un vacío oscuro entre sus mejillas y el frente donde una delgada tira de tela apretada porque es un tanga es que es un tanga es un tanga ya está o sea ay he visto un tanga he visto un tanga voy a llorar por favor apenas cubre su entrepierna no es mejor la pose de Victoria de Cami hace que ponga su brazo detrás de su espalda en una pose amenazante como si tensara su puño listo para golpear sin embargo habiéndolo visto con el nuevo atuendo está claro que su verdadero propósito es cubrir su trasero si sus opciones de vestimenta requieren que perdón o sea es una pose de Victoria de toda la vida y ahora resulta que es para cubrirse el culo cuando lo está enseñando todo el rato en la pelea ya de verdad más tonta y no nace en serio en serio me estoy cabreando te lo digo es consciente sobre sus movimientos para evitar exponer su trasero está usando la ropa equivocada eso sin mencionar está usando la ropa equivocada debería de usar la ropa adecuada que es la que yo le diga es la que yo le diga mejor para la próxima edición de Street Fighter que le pongan un burka todas sus patadas altas y agarres que la ven volar con la entrepierna apenas cubierta primero hacia la cara de su oponente ay la entrepierna pero hace una vez puedo ver como este habría sido un aspecto atractivo para Cami antes de que pudiéramos verlo todo un leotardo ajustado y las piernas descubiertas encajaban bien con sus orígenes militares y ofrecían más atractivo sexual que un uniforme de soldado desaliñado pero ahora que podemos ver mucho más está claro que el atuendo no funciona no funciona porque lo dice ella de fanático sin procesar y ya no tiene un lugar en Street Fighter nació siendo un fanservice ese atuendo por Dios o sea da igual da igual que solo regresó para ser un fanservice no nació siendo un fanservice lo entiendes nació para que le gustaran los hombres y a las mujeres lesbianas me imagino lo entiendes eso o sea nació siendo fanservice y vuelve siendo lo mismo un fanservice y que y que es el fanservice es bien exactamente y 6 tal vez no debería preocuparme tanto desde luego que no dice tal vez no debería de preocuparme tanto de verdad deberías de hacer otras cosas con tu vida sinceramente pero la cosa es que no me importa tanto si no te importa para qué escribes esto de verdad para quedar mal para decir un atuendo icónico de un personaje icónico de la infancia de un montón de gente es ridículo es que es ridículo es que es fanservice simplemente creo que es muy estúpido no voy a perder el sueño por eso en todo caso es un alivio ver el atuendo clásico en street fighter 6 es el recordatorio perfecto de por qué el juego necesitaba evolucionar es que mejor que esté mejor que esté porque eso nos recuerda que el juego necesita evolucionar vale y está bien que esté porque así lo vemos vemos como el juego este atuendo ridículo hace que sepamos que el juego tiene que evolucionar como artista marcial solo voy a decir que los leggings se restringen los movimientos eso es eso es primer lugar si es necesario que Cami tenga un enorme calzoncillo para los holdouts para darse cuenta de que el juego necesita avanzar con una apariencia fresca tal vez todo valga la pena o sea que a lo mejor tiene el atuendo a lo mejor tiene el atuendo clásico pero le ponen un calzoncillo pero eso no lo hemos visto no parece eso ¿no? o se refiere al traje nuevo o sea los leggings que lleva no sé no sé lo del calzoncillo este no sé a qué se refiere en fin patétique amigue eres muy patétique por favor TheGamer dejad de publicar estas mierdas no publiquéis todo lo que os mandan vuestros redactores progres de mierda no tenéis que ser selectivos bueno no sí publicarlo y así lo comentamos nosotros aquí nos reímos un rato maldito y suculento fanservice jamás te lo perdonaré fanservice lo que me has hecho oh dios mío en fin le damos al out lo que me has hecho no 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 no